El Viceministerio de Transporte informó que a partir del viernes 1 de marzo iniciará el proceso de sustitución de placas provisionales por placas metálicas para motocicletas. El proceso se realizará a través de la refrenda de su tarjeta de circulación. Con el cambio o sustitución de placas provisionales por placas ya definitivas, que son las placas de lámina con sus medidas de seguridad, es que vamos a aprovechar ante la siniestralidad que estamos sufriendo, aprovechamos y vamos a ser exigible que para que las personas puedan matricular sus motocicletas, refrendar las mismas, será obligatorio que posean licencia de conducir. El BMT destacó que para obtener dicha placa, los motociclistas deberán tener licencia de conducir, estar libres de esquelas, presentar DUI y la tarjeta de circulación a refrendar. Es de 30 dólares con 89 centavos para aquellas personas que van a hacer refrenda y sustitución de placa, 30 dólares con 89 centavos. Para las matrículas nuevas habrá que sumarle a esta cantidad 17 dólares con 14 centavos, que es aquella persona que no posee ningún tipo de placa en este momento y que va a matricular un vehículo. En total, el cambio de placas se debe realizar a 177.815 motocicletas, solo en el mes de marzo se sustituirán 11.731. CERTRASEN ha donado los fondos para que el Viceministerio de Transporte pueda realizar la sustitución de placas, ya que Hacienda no le asignó fondo para realizar este proceso. Nosotros tenemos como Viceministerio de Transporte, parte del Ministerio de Obras Públicas, alrededor de cuatro años de estar solicitando autorización de fondos al Ministerio de Hacienda para poder adquirir placas. No solo las de motocicletas, sino las de todos los tipos de vehículos que circulan en nuestro país. Lamentablemente, hasta la fecha, no se nos ha asignado dinero para la compra de placas. No, es a nivel interno. La gestión esa se dio con la empresa que nos administra estos servicios, es decir, con CERTRASEN. Sí, un donativo. Un donativo de CERTRASEN. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.